Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un de más por siempre a vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, si me notáis un poquito raros porque ayer estuve enfermo Vale, además tuve que arreglar por la mañana el tema del móvil Y luego me puse, me subió fiebre, estuve fatal No pude grabar prácticamente nada, ayer no subí vídeos a mi canal Cosa muy extraña la verdad porque yo siempre subo vídeos a pesar de que Bueno, de que esté un poquillo malo y tal, pero es que ayer no podía ni levantarme Vale, o sea, ayer por la tarde fue horrible Os pido disculpas, vale, porque la verdad es que a mi me gusta cumplir cada día con un vídeo o dos vídeos diarios Pero, pero ayer de verdad fue completamente inviable Hoy estoy un poquito mejor, vale, ya me he tomado el medicamento y tal Y me he espabilado un poquillo Y bueno, os quería hablar en este vídeo sobre mi nuevo móvil, vale Así que bueno, no lo tengo encendido el móvil Pero bueno, os voy a mostrar el móvil, mi nuevo móvil, vale Este era mi móvil anterior, que era un Samsung Galaxy Alpha Vale, no sé si lo veis, este es un Samsung Galaxy Alpha Es mi móvil anterior y este es mi móvil nuevo, vale Es un móvil, tampoco, última generación No sé si os pedís un pepino de móvil Porque yo, sinceramente a mí no me importa tener un móvil mejor, peor A mí me da igual Yo, con que me funcione bien y me vaya bien Yo no soy de comprarme móvil de última generación, vale Lo que sí que os voy a pedir es que me dejéis en los comentarios A ver qué os parece este móvil Si lo tenéis, si lo habéis probado Si os va bien, si os va mal, vale Dejadme en los comentarios, vale Así que bueno, me he decantado por la marca Samsung Porque básicamente Samsung a mí me gusta mucho Llevo utilizando Samsung desde hace bastantes años Y nunca me ha dado problemas así grandes, vale El nuevo móvil que he adquirido es el Samsung Galaxy J7 Bueno, veréis el efecto espejo ese Pero es el J7 del año pasado, 2016 Creo que este año va a salir el nuevo, el 2017 No sé si ha salido, creo que no ha salido aún, vale Pero bueno, os voy a mostrar, chicos, el móvil Como es de tamaño, os voy a más o menos a explicar Pues, qué especificaciones tiene este móvil Y bueno, es bastante más grande, eh O sea, sinceramente, es color dorado Muchos diréis, ¡Waah! ¿Qué haces con el dorado? Pues, oye, me ha gustado, tío Me ha gustado, ¿qué queréis que os diga? Bueno, chicos, fijaos la diferencia, eh O sea, la diferencia es, es bastante, bastante Bueno, bastante, sí, es un poquito más grande O sea, lo estoy diciendo, vale Ahí, espérate, ahí está más o menos ¿Veis? Este es el nuevo Pues, la diferencia de pantalla es, es, eh Bastante más, más grande, ¿no? El Samsung J7 es el smartphone, vale Eh, más potente de la serie Galaxy J Además, entre sus características Destaca, chicos, el procesador Octa-Core Vale, 8 núcleos Una pantalla HD, 5,5 pulgadas Una cámara de 13 megapíxeles, vale En la parte de detrás Y tiene 16 GB de almacenamiento interno El principal hándicap de este móvil, chicos Pues, eh, tiene 1,5 GB de RAM Me hubiera gustado mínimo 2 GB de RAM, vale Así que eso puede ser el principal problema De este móvil Eh, pero, veremos a ver Veremos a ver si va bien Eh, yo espero que sí Y si lo abrimos, chicos Eh, vais a ver la batería Ahí está Lo abro por aquí Esta es la batería, vale La batería del Samsung J7 Ahí la veis De 3000 La batería, pues, suele durar bastante, ¿no? De este móvil Según he visto opiniones y todo eso Pues, dura bastante Tiene una larga duración Por ese lado, bastante contento Porque yo el móvil Que, el móvil anterior Pues la batería Se me gastaba muy rápido Tiene micro SD, vale Que no os lo he mostrado Voy a verlo otra vez Vale, ya verás A este paso lo voy a cargar, chicos Eh, luego tiene micro SD Que es esta de aquí Tú puedes meterle una Una tarjeta SD Las ventajas de este móvil Del J7 Pues, eh Tiene SIM Dual Vale, eh Cámaras de alta resolución 13 megapíxeles Luego también, por ejemplo La conectividad 4G Luego también tenemos El procesador Exa-Core 64 bits Y, eh Cámara frontal Con flash LED Y la principal desventaja Lo que he comentado antes Esos 1,5 GB De memoria RAM Creo que de los muebles Clase media Creo que Es uno de los mejores Creo que, eh Este año Puede ser Un año de Pequeños cambios ¿No? Yo creo que El móvil está cogiendo Cada vez más protagonismo Y los juegos de móviles Cada vez son mejores Y la verdad es que Yo creo que dentro de muy poquito El móvil le va a hacer La competencia Suena un poquito raro Extraño Pero El móvil yo creo que Le va a hacer la competencia A las consolas Ya sé que Suena un poquito descabellado Decir esto Pero cuidado Porque el móvil Está cogiendo cada vez más protagonismo ¿Vale? Los móviles cada vez son mejores Están mejor equipados Y Creo Creo que Le pueden hacer una competencia Bastante fuerte A las consolas A los juegos De las consolas ¿Vale? Así que chicos Estamos en la era del cambio ¿No? La verdad es que Poco a poco El móvil se está Se está Ganando el protagonismo ¿No? Que antes no tenía Básicamente porque Los móviles no estaban desarrollados O sea Eran ladrillos Y ya está O sea Jugabas a qué jugabas A los snakes Las serpientes Pues no ¿Vale? Entonces pues bueno Los móviles cada vez Van a tomar más protagonismo Así que nada chicos Pues ya os digo Enseguida que Lo ponga en marcha Esta tarde Pues ya me pondré Con todo a tope Un saludito a todos chicos Nos vemos en un próximo vídeo Y Seguidme en todas mis redes sociales Apoyad el vídeo con un like Cabrones Y venga Un saludito Hasta luego Chao